Bueno chicos, ahora vamos a hacer otra prueba. Estamos logrando un equilibrio sonoro impresionante. Ya a todos les dije que para mí esta es la mejor marca de la historia de los baffles. Inventada por Henry Kloss, el ingeniero norteamericano. Bueno, vamos ahora a escuchar. El parlante tiene un cono con mucho recorrido, un sistema espectacular, dos vías, que otorga un bajo increíblemente redondo y controlado en un gabinete muy chico. O sea, de un mitraje chico para tener el bajo que tiene. Vamos a escuchar un tema de Mervin Gage. Vamos a escuchar la calidad sonora, la imagen estéreo, el sonido real que logra, ¿no? Este genio que inventó, que todo lo que hizo lo hizo bien. Este es un tipo que, bueno, para mí es el número uno, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar. Escuchan la nitidez. Y la naturalidad del sonido. El equipo está plano. No tiene lunda, no tiene nada. Como saben, el Rebo no es un equipo que sobra los bajos. Mervin Gage. Mervin Gage. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como siempre les dije me gusta mostrarles la verdad del audio, la verdadera historia del audiófilo mundial y de los fabricantes, de los grandes fabricantes, no de los mentirosos, los farsantes. Gracias por ver el video. Bueno chicos, disfrútenlo. Pueden conectar la grabación directamente con una ficha de RCA y al teléfono. O pueden, si no, escucharla con el equipo, no es lógico, que se estaba diciendo con la RCA. O si no pueden escucharla con un buen auricular. Renotar la calidad de grabación sin distorsión. Esto está grabado de un teléfono, acá no hay engaños. Bueno, esto es una obra de arte, esto es una obra de arte. Bueno, pistón con mucho recorrido, inventado por Henry Cross. Después les voy a mostrar las fotos de cómo están hechos estos buffers. Es una obra de arte para la época. Precios todavía no superados. Capacitores de la década del 50. ¿Ok? Este muchacho, el ingeniero que tiene trabajando ahí, los ingenieros. Y los CEOs de la empresa dicen, de acá está el Teauro, que los capacitores duran tres años o cuatro. Y hay que cambiarlos, que hay que cambiar las bobinas, que hay que cambiar los conos. La tecnología ultramoderna, el high-end, la velocidad. No sé qué, el área 51. Los extraterrestres, no sé, Silicon Valley. No importa en sí. Pero bueno. Traten de dejarse llevar por la verdad y por la autenticidad de lo que se dice. Les mando un horoso.